Bueno, pues hemos llegado al final del seminario. Este es el primer año que añadimos esta sesión además de preguntas y un poco debate que queráis tener. Bien, y lo que se me ha ocurrido es plantearos primero como un resumen para recordar las cosas que hemos visto a lo largo del seminario, que como han sido bastantes días, pues casi mejor tenerlas un poquito más frescas. Y luego pues abrimos un turno de preguntas, dudas, debate o lo que se tercie. Entonces empezamos con el resumen. Y la primera diapositiva que os pongo realmente es la hipótesis que yo formulé para generar el seminario. La hipótesis es que podemos ser felices porque tenemos la capacidad de ser libres. Lo que pasa es que ya sabemos que esa parte de la felicidad, o sea, la definición de felicidad y la definición de libertad, hay que tenerla clara porque si no, lo mismo estamos persiguiendo cosas que no se pueden conseguir. Bien, ¿qué necesitamos para poder ser felices y cómo necesitamos que sea esa libertad? Pues por lo pronto necesitamos, para conseguir eso, tener un conocimiento de cómo funciona el mundo exterior y cómo funciona mi mundo interior. Pero también necesito saber cómo funcionan las relaciones con los demás y eso me va a llevar a saber cómo funciona la sociedad, lo que está todo relacionado, como hemos visto en el seminario, con mi salud. Si yo sé manejar todo eso, si tengo los conocimientos necesarios para manejar todos esos elementos, pues entonces estoy en disposición de decir, yo soy libre, yo puedo conseguir lo que yo quiera y por lo tanto puedo llegar a esa libertad. ¿Vale? Esa sería la hipótesis y por tanto eso hay que demostrarlo, hay que ver si eso es cierto. Y ese sería el programa del seminario, el ver día a día, primero teóricamente, que es posible esa libertad, que realmente tenemos las condiciones físicas para conseguirlo, que luego cuando lo llevamos al terreno interno de saber cómo funciona mi mente, cómo reacciono ante las cosas que me pasan, hay una lógica que se puede seguir, que todo eso luego se expresa en el mundo de las relaciones y que las relaciones son como son porque hay unas causas e incluso eso se lleva luego al mundo social y al de la salud. Primero lo hemos visto teóricamente y luego lo hemos visto con herramientas prácticas, cómo genero esos cambios en mí. Bien, vamos a hacer un pequeño repasito de cada uno de esos días para que nos quede un poquito más fresco. Y entonces lo que veíamos el primer día era una argumentación de que nuestra realidad física y mental están preparadas para albergar la existencia de la libertad, del libre albedrío y la felicidad. Lo veíamos el primer día, argumentado filosóficamente y científicamente. Veíamos también que en el fondo todo esto se basa en que no somos sistemas individuales, personas individuales separadas del resto, sino que todos formamos parte de un conjunto que interactúa continuamente unas piezas con otras y eso nos hace ser mucho más ricos que simplemente una suma de elementos individuales. Por tanto, al final lo que casi podríamos decir es que el universo es un único sistema del que formamos parte y es un sistema además caótico. Todo interactúa con todo y tiene la capacidad de cambiar muy fácilmente, de evolucionar continuamente. No es estático. Está en su naturaleza el evolucionar. Nosotros como elemento de ese sistema también tenemos unas características y la fundamental es que tenemos patrones subconscientes que nos obligan a repetir una y otra vez determinados comportamientos, determinados pensamientos, determinadas emociones. Y esos patrones bloquean nuestra capacidad de evolución. Luego tenemos que conocer todo eso para empezar a transformarnos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Esta es la idea de que está en todo ser humano o simplemente con una cultura determinada? No sé si me explico. Es decir, con estos patrones, ¿se hace lo mismo un indio de la selva, por ejemplo, y nosotros que estamos en una civilización muy desarrollada y de alguna forma conocemos ese exterior que no es tan caótica, sino que no la conocemos? Sí. En este caso, de lo que estamos hablando es de lo más fundamental, es del funcionamiento de las neuronas del cerebro. Por eso pregunto, como el ser tan fundamental, pregunto que si se da por supuesto que en culturas menos evolucionadas pueden repetirse estos esquemas del libre albedrío. Sí. De hecho, la capacidad del libre albedrío estaría en nuestra base biológica. No sería cuestión cultural. La cuestión cultural es lo que nos aparta de esa capacidad. La cultura es la que nos dice no es posible. Y la biología tiene las capacidades. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Qué pasa del... 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 Bien. Otro elemento clave que hablábamos el primer día era de... ¿Cómo nuestro cerebro descubre la realidad o cómo evolucionan sus ideas? ¿Bien? Y eso era un punto fundamental. Porque las ideas están basadas en intuiciones. Es decir, las ideas están basadas en qué percibo del mundo. Mi cerebro saca una conclusión de cómo son las relaciones y a partir de ahí aparece una intuición. Y sobre esa intuición que me parece cierta es como yo luego desarrollo. Es decir, aplico la lógica y voy sacando conclusiones. Pero la base de toda lógica humana es una intuición no demostrada. Y eso es un cambio radical tremendo con respecto a cómo nos educan, creyendo que hay verdades inmutables. Y en el fondo nuestra manera de pensar se basa en intuiciones. Sensaciones de verdad que luego se puede demostrar que no son así o que se podrían ampliar. ¿Bien? Bueno, pues si yo soy capaz también de cambiar esas percepciones, desarrollo nuevas ideas y por lo tanto veo el mundo de otra manera. Obtengo nuevas opciones, aumento mi libertad. Y por último, otro elemento clave que vimos el primer día es el efecto mariposa. Es decir, si estamos viviendo dentro de un sistema caótico, una de las características fundamentales de los sistemas caóticos es que un pequeño cambio en alguna parte del sistema acaba trasladándose al resto del sistema y puede provocar efectos muy grandes. Esto solo se da en los sistemas caóticos, no se da en los lineales en los que nos han enseñado toda la vida en física en la escuela. Por eso nos resulta muy difícil de entender que si yo cambio, pueden cambiar los demás. Que yo soy ese pequeño, esa pequeña diferencia en las condiciones iniciales que se propaga y hace que los demás entren en una dinámica de comportamientos muy diferente. Este casi sería como el secreto de la magia, que algo muy pequeño que hago yo se transmite al resto y genera cambios muy grandes, incluso en la sociedad. Solo una persona puede conseguir eso. Tú estás hablando de una película que existe sobre un niño y un profesor que está contando prácticamente lo mismo que estás contando tú. No sé, es que no recuerdo el título, no sé si alguna de las personas que están aquí lo han visto. Ese niño cree todo lo que el profesor le está contando y él piensa que puede cambiar algo. Y al final de la película te das cuenta de cómo ese niño con esa pizca que tú estás contando hace que la vida de muchas personas cambie. O sea que a lo mejor es cierto. ¿Cadena de favores? ¿Te suena la película? Sí, sí. Pues yo creo que es esa. Sí, sí. Es precisamente... Es que de hecho sería como la película al mostrar esa posibilidad de si yo cambio mi manera de actuar con los demás, eso afecta al otro. Oyéndote a ti, disculpa, es muy difícil entenderlo. Escuchándote a ti, a mí me costaría trabajo creerte, pero viéndolo en imágenes, piensas que es cierto. Pues mira. ¿Por qué no? Mirar la película, cadena de favores, creo que se llama. ¿Puedo escuchar? Yo creo que merece la pena que la veamos otra vez. Bueno, esa es la película, esa tan antigua como el señor Madre. No, esta no es antigua. No, pero la antigua esa también lo demuestra, la película esa de ese señor que se va a suicidar y después le repasa... Ah, la de Kali. Sí. ¿Esa la ponen todas las navidades? Esa la ponen todas las navidades, es una película en... La vida es... La vida es bella. No, qué bello es vivir, qué bello es vivir. Ahí se ve también. Sí, en el fondo esto es una característica de la propia vida, es decir, todos los humanos la vida la tiene, eso de yo hago un pequeño cambio y se traslada al resto. Luego, todos hemos tenido que percibir que eso está ahí. Otra cosa es que sea muy difícil argumentar, lógicamente, con esa cadena lineal, que eso es posible. Hasta que no ves que el sistema funciona de otra manera, te lo crees como un cuento. Bueno, sí, esto es muy bonito y me emociona, pero no es real. No pasa en la vida. Pues sí pasa. Y sí que pasa. Pasa. Yo tengo mi pequeña experiencia. Sí. Al cambiar actitudes mías hacia otra persona, en la relación hacia otra persona, sin pretenderlo, hay un cambio totalmente diferente de actitud por su parte. Sí, sí. Eso es una experiencia reciente, la verdad, porque tampoco me lo creía mucho, pero es así. Claro, hasta que no lo experimentamos, es muy difícil de entenderlo, porque estamos educados con la otra visión. Sí. La de, si yo te empujo, solo te empujo a ti, solo tiene efecto en ti. Pero es que ese empujón a esta persona puede producir un empujón a otras y un efecto cascada. Exacto. Y entonces, hay una transformación muchísimo más grande. En los grupos locales es más sencillo, es decir, si yo cambio de manera de ser, pues está claro que dentro de mi familia, dentro de mis amigos, me van a empezar a tratar de manera diferente. Y todos hemos tenido la experiencia, o bueno, muchas veces, el tema de, ay, pues es que ahora te noto cambiado, o como que estás más contento. Y en esos momentos, notas que la dinámica con las personas que tienes alrededor es diferente. Entonces, es algo real. Es algo real. El asunto es que la educación que nos han metido nos dice que eso es limitado. Y no es verdad. Es la base del cambio. Muy bien, pero nada. Coméntalo de... Ah, el micro... No, 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 no. Hay que acercarlo. Claro. Pero, el micro lo tenéis que pasar para que se quede grabado en el vídeo. Porque si no, lo que habláis vosotros queda muy bajito, muy bajito y no se oye. Bueno, como he llegado tarde, no me he enterado de eso y... Vale. Pasado del micro. Muy bien. Bueno, pues, todo eso que hemos comentado era el primer día. El segundo día empezábamos a hablar del cerebro, es decir, de cómo generar esos cambios internos que pueden propagarse hacia afuera. ¿Vale? Y lo que veíamos, fundamentalmente, el segundo día es que el cerebro es un órgano emocional. Emocional. Que los seres humanos somos fundamentalmente emocionales. Entonces, primero somos emocionales y luego aprendemos a pensar racionalmente. Entonces, la clave del cambio se va a basar en esos estados emocionales. Porque la emoción es lo que nos pone en movimiento. Si yo no me emociono, me quedo sentado en el sillón. Pero si me emocionan, entonces sí, tengo esa energía que me lleva a actuar. La emoción también marca la importancia de las cosas. Lo que me genera una emoción intensa es importante. Lo que me deja frío me da igual. No es la calidad de lo que yo razono o que sea impecable la lógica. No, es que me emocione o no me emocione. Hay cosas que pueden ser muy lógicas, se las explicas a alguien y te dicen, muy bien. Pero otra persona explica otra cosa emocionalmente y de repente a esa persona la ha convencido y le aparece algo que tiene que contar a otros. Bien, la emoción es lo que nos mueve. Y la emoción también va a determinar nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Porque mi pensamiento, si viene con una emoción intensa, es importante y tengo ganas de compartirlo o llevarlo a cabo, si no, no, me da igual. Igual con los pensamientos negativos. Cuando entramos en nuestros bucles de pensamientos negativos que no paran nunca, es porque están asociados a emociones intensas. Para el cerebro es importante y por lo tanto eso no se puede dejar de lado. Lo más importante después de darnos cuenta de que somos seres emocionales, es saber que esas emociones tienen una lógica. Porque casi que nos han dicho que las emociones son algo como que cambia un poco al azar. ¿No? Las personas muy emocionales son veletas. Pero no, hay una lógica muy fuerte detrás de esos cambios emocionales. Y gracias a que hay una lógica y que eso tiene su mecanismo, puedes cambiar ese mecanismo y por lo tanto puedes cambiar tus respuestas emocionales y puedes cambiar tu manera de pensar. Porque está basada en esas respuestas emocionales. Sí, la base de la locura. Que si esto puede ser la base de la locura. Sí. Porque cuando no dominas las emociones, tu pensamiento tampoco es lógico. O por lo menos lógico para el que te rodea. Claro. Porque la lógica es la línea emocional que está por debajo. Sí. Bien. En la locura, llevándolo al terreno más espectacular, ¿no? Cuando tienes alucinaciones visuales o auditivas, también lo comentábamos, es simplemente porque toda esa imaginería y sonidos internos que todos tenemos, vienen con emociones muy intensas. Y entonces el cerebro tiende a entender que esas imágenes internas son reales o esos sonidos internos son reales. Pero porque hay una emoción muy fuerte. Si esa emoción se descarga, vuelves al funcionamiento normal. Vuelves a saber que eso son mis imágenes internas. Bueno, pues una vez que sabemos que todo tiene su lógica y todo tiene su estructura basada en la emoción, también comprobamos que las emociones se pueden liberar. La emoción no sería más que una información que guarda el cerebro. Y nosotros podemos pedirle al cerebro que libere esa información. Que lo llamamos ejercicios de relajación. Porque la emoción y el cuerpo están muy unidos. Y por lo tanto, cuando soltamos emoción, notamos que nos relajamos. También comprobamos que es posible programar las reacciones del subconsciente. El ejemplo que vimos era la programación de la psicoanalgesia. Gracias a entrar en un estado de relajación, podíamos acceder mucho más fácilmente al subconsciente y programarle para que, por ejemplo, separar la sensación física del sufrimiento. Nosotros podíamos tirar del pelo o entrar en contacto con situaciones emocionalmente intensas, pero no nos descontrolaban. Sentíamos sin sufrir. Bueno, pues una vez teníamos ya idea de cómo funcionaba nuestro cerebro, esas emociones y que nos condicionan el comportamiento, nuestras decisiones, llevábamos eso a las relaciones, al contacto con el exterior. Y lo que veíamos es que los problemas de relación, en el fondo, son conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque yo en una relación busco algo. Busco sentirme de una manera determinada. Y cuando no lo consigo, entonces me siento mal. Y mi cerebro intenta encontrar caminos para conseguir ese objetivo. ¿Qué problemas? Cuando analizábamos estos conflictos, o ese no conseguir el objetivo, nos dábamos cuenta de que había como tres elementos muy importantes. Uno era saber qué quiero realmente. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento. El darme cuenta de qué necesito. No lo que me hayan contado, sino lo que yo necesito de verdad. El segundo elemento era que yo necesito una comunicación eficaz también para transmitir esa necesidad a la otra persona. Y hay veces que mi comunicación no es eficaz. Para tener una comunicación eficaz necesito empatía. Necesito saber que el otro me está entendiendo, lo que estoy transmitiendo también, mi información emocional. Y por último, también necesitábamos que el otro se implicase en nuestro deseo. Porque si yo le transmito lo que necesito y el otro no me lo quiere dar, pues tenemos un problema. Eso es a lo que nosotros llamamos solidaridad. Y también veíamos que está en la base de la biología. Que hasta los ratones tenían esa solidaridad. Una persona que no era más que la empatía. Si yo me siento mal y otra persona me ve en ese estado, esa persona se empieza a contagiar de mí. Debido a las neuronas espejo, que replican internamente lo que ven fuera. Y por lo tanto, su tendencia será a ayudarme para que yo me relaje. Y una vez me relaje, la otra persona se siente bien conmigo. Luego, en las relaciones necesitábamos esos tres elementos. El autoconocimiento, la empatía. Y desbloquear la empatía casi ya te abría el camino de la solidaridad. ¿Cuál es el problema de nuestras relaciones sociales? Pues que como hemos sido educados en la represión de la emoción, no tenemos capacidad de autoconocimiento y tenemos una empatía reducida. Por tanto, no sabemos ni qué necesitamos, ni cómo transmitírselo a otro, ni nos abrimos a poder recibirlo. Todo eso, al final, lo que genera son sociedades enfermas. Sociedades con conflictos muy fuertes. Y era lo que veíamos en el día de la educación. Las sociedades con un fuerte sufrimiento, en ese tipo de sociedades, se emplea la represión emocional y sexual para evitar que esa emocionalidad tan intensa se transmita a los demás. Tengo que generar una coraza que aísle mi emocionalidad del resto para que puedan convivir conmigo, porque si no yo estaría alterado continuamente provocando alteración en los demás. Eso es insostenible. Luego, tener sociedades que generan normas muy estrictas de comportamiento, de cómo debes mostrar tus emociones, y que tienen muchos tabús con respecto al sexo, indican que son sociedades enfermas, emocionalmente hablando. Que los individuos tienen tanta emocionalidad que o la bloqueas o generarías demasiada inestabilidad. Eso, al final, esos métodos de represión los transmites a través de la educación. La educación fundamentalmente es una educación emocional y de comportamiento. Los conocimientos se adquieren muy fácilmente si no estás bloqueado. Lo fundamental en la educación es construir a personas que se comporten de la misma manera en la sociedad. Y esto es básico, pues ya os digo, en sociedades emocionalmente muy conflictivas, porque o generas eso o se van a disparar todas esas peleas de unos con otros. El problema es, si no se sabe cómo liberar esa emocionalidad, todo lo que vas haciendo es acumular tensión, y acumular tensión, y cada vez más intensamente. Luego, cada vez vas a tener que generar reglas más estrictas. Y ese tipo de sociedad, por sí misma, no resuelve el problema, porque la sociedad va a generar estructuras, va a generar ideologías que sean acordes a su estado emocional, a esa represión. Y eso lo vemos con los clasismos, los racismos, sexismos, todo lo que no es como yo me hace sentir mal, porque estoy al límite del control emocional. Y lo peor de todo esto es que esa represión emocional tiene consecuencias físicas y mentales que denominamos enfermedad. Luego, nuestro tipo de sociedad genera muchísimos enfermos físicos y mentales, emocionales ya sí o sí. Bien, ¿cuáles eran las claves para entender la enfermedad? Bueno, la primera es darle la vuelta a esa idea que nos transmiten de qué es la enfermedad. La enfermedad no sería un mal funcionamiento del cuerpo porque se ha estropeado al azar, sino que la enfermedad es una adaptación que ordena el cerebro al cuerpo para poder enfrentar mejor una situación de estrés muy potente. El cerebro le pide al cuerpo que funcione de otra manera, que segregue otras sustancias, porque cree que eso le va a dar ventaja al enfrentarse a esas situaciones de estrés. ¿Qué ha pasado aquí? Luego, cuando empezábamos a analizar la enfermedad desde ese punto de vista, íbamos obteniendo una serie de criterios para identificar cuáles son las situaciones que disparan esa adaptación. No toda vivencia dispara esa adaptación que llamamos enfermedad. Tienen que ser vivencias emocionalmente muy potentes, que sean sorpresivas y que yo no encuentre manera de liberar mi emoción ni hablando con los demás porque me siento, siento que no me entienden, o encontrando una solución al problema. Si no me entienden y no hay solución, pues toda la emoción potente que vivo me la tengo que comer, la reprimo. Y entonces el cuerpo necesita ese cambio, esa adaptación. Eso se suele producir en un suceso de hasta dos años antes de que aparezcan los síntomas. Entonces ahí ya tenemos una zona temporal para poder buscar esa situación inesperada, dramática, en la que me siento aislado y que no tiene solución. Y además, mi enfermedad, ¿bien?, tiene unas características. Yo no enfermo de cualquier cosa. Enfermo siempre de una manera coherente. La enfermedad es la manera que tiene el cerebro de enfrontar un determinado tipo de situación porque el cerebro se siente de una manera determinada. Si en una situación yo me siento en peligro de muerte, es decir, mi vida está en riesgo, las adaptaciones serán en los sistemas vitales. Los sistemas vitales como puede ser el sistema digestivo. Si esa situación yo la estoy viviendo como una desvalorización, entonces la enfermedad aparecerá en mi sistema locomotor. O si es de relación, pues será en mis sistemas de percepción, piel y órganos de los sentidos. Luego, tienen una causa muy clara cada una de las enfermedades. Está enlazada a un tipo de conflicto emocional. Y cómo reacciona mi cerebro se debe a una programación anterior. Yo a lo largo de mi vida he ido viviendo determinadas situaciones que le han ido enseñando al cerebro cómo reaccionar en cada situación. Dos personas no tienen la misma vida. Luego, ante la misma situación, cada una tiene programaciones que pueden ser totalmente diferentes. Y una, tener una enfermedad en el estómago y otra, tener una enfermedad de reumatismo en su sistema locomotor. Bueno, pues ya teníamos toda la parte teórica. Es decir, sabemos que podemos ser libres, la clave está en ese funcionamiento emocional del cerebro. Eso se traslada a nuestras relaciones en primer grado o sociales. Bien, eso además genera estructuras como pueden ser la educativa que perpetúan determinados estados internos emocionales y afectan a mi salud. Bien, el siguiente paso es cómo resuelvo todo esto. Y para eso necesitamos la desprogramación emocional. Siempre tenemos que hacer lo mismo, siempre tenemos que conseguir que el cerebro elimine la parte emocional de la programación que maneja. Si quitas la parte emocional, como es lo que le dice que esta programación es importante o no, si quito esa parte emocional, las programaciones dejan de ejecutarse. Y cambio. Bien, con lo que obtengo nuevos patrones de comportamiento, yo desaprendo, es decir, lo que antes creía de una manera férrea empieza a ser más dudoso o, bueno, pues es una idea más que puedo evaluar o puedo cambiar. Sano física y mentalmente también e incluso, y esta es otra parte muy interesante, mi cerebro empieza a percibir la realidad de una manera diferente. mis filtros cambian o caen y al percibir la realidad de una manera diferente tengo otras intuiciones y desarrollo nuevas ideas, nuevos sistemas, todo cambia, evoluciono. Pero si no son relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Sí. Entonces, sucede todas esas cosas, te siente algo mal, entonces, hay que deducir que tienes un problema emocional o por tus relaciones, lo digo, por un campo concreto y por poner un ejemplo. Sí. Es decir, todas tus subvenciones es sensación física y mental. Tengo que evaluar toda mi alimentación, por ejemplo. Tengo que analizar toda mi alimentación. A ver, la alimentación te da pistas sobre los problemas que puedes tener. Bien. Hablábamos en la clase de enfermedades psicosomáticas de lo que son las simbologías y cómo las maneja el cuerpo y hablábamos de alergias. Por ejemplo, cuando teníamos problemas con el trigo, con el pan o teníamos problemas con la leche, ¿bien? Simbólicamente eso estaba muy claro. Si tengo problemas con el pan tiene que ver con problemas en la familia o en la leche puede tener problemas con mi madre o con la figura materna. Son muy pequeños los que tienen esas alergias. Claro, pero eso lo heredas. Todavía no están educados, todavía están en función de... Quiere decir que con el ejemplo que pones de las alergias, son alergias que aparecen en niños muy pequeños, con lo cual es muy difícil que sean capaces de entender su situación física y emocional. Claro, por eso necesitábamos un elemento que se descarta normalmente. Yo heredo información emocional yo heredo información emocional de mis padres, por supuesto, y de mis antepasados. Y esa herencia, el camino más sencillo es a través de los genes. Y ahí de nuevo chocamos con otro dogma de la biología. Dogma. Y además tiene ese nombre, dogma de la biología molecular. Muy fuerte en ciencia. Llamar dogma algo. ¿Qué es? Los genes no se cambian. Los seres vivos no tienen capacidad para cambiar sus propios genes. Eso es falso. Totalmente falso. Porque si no fuese así necesitaríamos un dios externo. Y es muy gracioso que los que se llaman ateos luego defienden el dogma de que los seres vivos no pueden modificarse a sí mismos. Siempre es algo externo. No. Los seres vivos se modifican a sí mismos, tienen esa capacidad y tienen la capacidad de evolucionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nacemos no nacemos limpios. traemos información que por supuesto es maravilloso porque no tengo que aprender de cero muchísimas cosas. Mi cuerpo ya sabe cómo funcionar y es un cuerpo muy complejo. y trae determinados patrones emocionales que ya le condicionan a reaccionar de una manera determinada. Y esa información se guardó porque el cerebro de alguno de los antepasados dijo esta información es muy importante, se la paso a mis nuevas generaciones para que la tengan ahí guardada y puedan reaccionar rápido. lo que se llaman enfermedades genéticas. Pueden ser las enfermedades genéticas o pueden ser simplemente predisposiciones. Se desarrolla no según el médico. Exactamente. Entonces, esos niños que nacen ya con esos problemas lo que habría que ver es que ha vivido la madre durante su gestación y que han vivido los antepasados relacionados relacionados con esos problemas. Ejemplo, si una madre está teniendo un montón de problemas durante la gestación con su propia madre o con la suegra pues puede ser que el niño sea intolerante a la lactosa. O si la rechazan dentro de la familia pues el tema del pan puede aparecer muy fácilmente. Entonces, el niño es celíaco. ¿Bien? Bueno, pues al unir toda esta información lo que vemos es que lo que estamos proponiendo es lo que tradicionalmente se ha llamado el camino espiritual. Es un camino de transformación interna para llegar a la felicidad, a la paz o el nombre que tú quieras. ¿Bien? Y esta propuesta lo que hace es unificar cosas. Es decir, para llegar a esa felicidad tienes que hacer consciente cómo te sientes físicamente. No es un camino solo de huir de determinadas partes de mí que me hacen sentir mal, de mi emocionalidad, de mis pensamientos, de mi familia. No es un camino de irte a la montaña. Es un camino de quedarte en tu sociedad, hacerte consciente de cuáles son tus programas emocionales e irlos liberando. Y según me voy liberando yo de esos programas, mi cambio genera un cambio en los que tengo alrededor y se va transmitiendo. Es un poco como una infección. Primero me infecto yo y luego voy transmitiéndola a los demás. Pero para conseguirlo había que practicar. Lo que comentábamos primero a tener en cuenta es que mis problemas provienen de esa represión emocional, de esos programas que tengo yo ya guardados dentro, pero que mis programas emocionales tienen una programación y esa programación puede venir heredada de mis antepasados, la puedo obtener en mis primeros meses de vida hasta los tres años pero también incluye mi gestación. Después en la infancia también teníamos otra etapa muy crítica para el desarrollo de la persona y por último tenemos las vivencias ya de edad adulta. Pues todo eso tendríamos que tratarlo para generar cambios profundos. Necesitamos eliminar toda esa programación. ¿Cómo lo conseguíamos? Bueno, pues teníamos diferentes maneras de hacerlo. Por un lado teníamos el tratamiento global que era la receta que era simplemente escribir en un papel cuál es mi problema ir puntuando cuánto me preocupa o cuánto me estresa y hacer las respiraciones y llevarlo a cero. Ya sabíamos que este era un proceso largo, que hay que ser constante, que no hay que decaer y se pueden conseguir cambios profundos. Pero una manera más rápida era hacer tratamientos específicos. En vez de decir tengo poca autoestima puedo hacer un tratamiento específico de no me atrevo a hablar en público. Eso está dentro de no tengo autoestima. Pero es algo que puedo ver el cambio mucho más rápido. También había diferentes maneras de trabajar ese tema específico. Uno es tratando los síntomas. tratar los síntomas era yo me imagino que estoy delante de un público y observo mi cuerpo y empiezo a liberar todas las tensiones que vayan apareciendo en mi cuerpo. Me imagino hablando de nuevo, me hago consciente de que ha cambiado y sigo liberando todas las tensiones. Y sigo en ese juego de imaginar hasta que esté en calma. Solo con eso también puedo conseguir cambios muy importantes. Pero si queremos ser más concienzudos lo que nos interesa es desactivar los biochoques. Es decir, intentar encontrar los recuerdos que han ido programando mi reacción actual que no me deja hablar en público. Porque esos biochoques, esos recuerdos me sirven para comprobar hasta dónde he profundizado en esa sanación. Vimos técnicas para encontrar los recuerdos, vimos que había técnicas de ciclos celulares, es decir, que mi cerebro crea como ciclos de vida y entonces me va repitiendo todo lo que tengo en conflicto en momentos pasados. y también teníamos la técnica de la línea del tiempo que nos permitía ir sacando del subconsciente las marquitas de las diferentes vivencias asociadas o que programan un conflicto. Cada una de esas la podemos trabajar a fondo con el proceso en profundidad que vamos a ver ahora. Si trabajábamos solo la última vivencia, lo que llamamos conflicto desencadenante, lo que conseguimos es que nuestros síntomas bajen. Si trabajamos todos los programantes incluidos los heredados, nos deshacemos totalmente de los patrones y cuando te deshaces de un patrón aparece como por arte de magia un cambio radical en tu exterior. No se vuelven a dar determinadas situaciones. No sabes por qué pero ya no se vuelven a dar. Cuando eliminas por ejemplo una fobia a algún animal antes los veías por todas partes y a partir de lo que eliminas esa fobia no vuelves a verlos. Bueno, pues para trabajar cada uno de esos recuerdos teníamos un proceso bastante concienzudo. La primera parte era ponernos en contacto con el recuerdo eso sí, despacito, paso a paso y emoción a emoción. No tirarnos a la piscina. La segunda parte era ir avanzando en ese recuerdo como si fuese la escena de una película y en cuanto contacte con una tensión emocional aparezca algo en mi cuerpo paro llevo la tensión al cuerpo descargo todo y cuando llegue a cero voy avanzando en la película. ¿Cuando soy capaz de hacer eso? Pues normalmente se dice que habría superado el problema pero lo que he hecho es simplemente eliminar la punta del iceberg lo que yo no puedo controlar o más bien lo que mis defensas subconscientes no controlan porque es demasiado intenso. Si quiero deshacerme de todo el resto del iceberg que es lo que todavía me programa tengo que empezar a trabajar de otra manera. Primero me fijo en las caras de los personajes. Las caras me van a indicar qué información emocional todavía está en mi cerebro porque está plasmada en esa cara. Si voy liberando las caras cambian hasta llegar a la paz. Bien, acabo con eso con todas las caras de todos los personajes y me voy a la parte de exagerar la película. Empiezo a hablar con los personajes acusándoles, diciéndoles qué me han hecho mal, qué consecuencias ha tenido eso, cómo me hicieron sentir y lo que me interesa de ese diálogo es qué reacciones emocionales va teniendo mi cuerpo. El diálogo es la excusa para acceder a la emoción. Una vez vacío todas las emociones ya no tengo nada que decir, me quedo en calma. No hay sufrimiento que justifique decir nada. Luego esa fase ya se habría acabado. La siguiente fase es encontrar las carencias y entonces volvemos a hablar con los personajes preguntándoles qué necesitan. Cada vez que preguntamos un qué necesitas puede haber una respuesta y detrás de esa respuesta siempre hay una carga emocional. Si no hay emoción no hay respuesta. El personaje se quedaría en calma y sin hablar. Ese es otro proceso que nos ayuda a liberarnos de todas esas carencias. Y el penúltimo paso es meternos con la culpa y las deudas. En este caso si antes acusábamos a los demás de que nos habían hecho cosas muy malas le damos la vuelta a la tortilla y pedimos perdón por lo que les hemos obligado a hacer. con eso logramos activar las culpas irracionales esas que nos quedan de pequeños cuando les pasa algo malo a otra persona porque hemos pensado ojalá te caigas y se cae. Empezamos a vaciar todas esas culpas también empezamos a vaciar las deudas utilizando el agradecimiento gracias por lo que has hecho por mí y una vez soltamos todo eso podemos proceder a la integración le decimos a cada uno de los personajes fúndete en mí y estaremos juntos para siempre. Esa es la manera de sentir que todo personaje está con nosotros no perdemos nada esto es fundamental sobre todo en los duelos y ser capaz de hacer eso significa que no hay dolor en mí porque como me voy a quedar con alguien que me genera dolor para toda la vida. luego también es la prueba de que ya hemos soltado todo o casi todo lo importante y lo último que nos quedaría es cuando acabamos todo ese proceso hacernos la pregunta ¿cambiaría algo de lo que pasó? si no hay carga emocional asociada a ese recuerdo la respuesta es no porque me da igual si no hay carga emocional no tiene interés para mi cerebro si quisiera cambiar algo significa que todavía hay una parte de mí que está sintiéndose mal por eso específico entonces quiere decir que me he dejado algo y que tengo que aplicar de nuevo el proceso para soltar eso también como veis es un proceso que puede ser bastante largo pero es que las programaciones pueden ser muchas podemos tener muchas vivencias de nuestra vida o incluso muchas vivencias heredadas que nos condicionan a actuar de una manera a reaccionar de una manera entonces ¿cómo debemos afrontar o intentar entrar en este proceso? pues diciendo mira cada paso que doy es algo que he ganado porque es una emoción y una tensión que he liberado un estrés que he rebajado y mi cuerpo va a estar mejor mi mente va a estar mejor ¿que no es el 100%? no pero estoy avanzando entonces es aprender a valorar cada pequeño paso que doy esto como si quieres hacer una carrera pues una carrera te llevará por 5 años de estudiar o los que sean no tienes la idea de el primer día ya me lo sé todo y hago el examen final esto es lo mismo es un proceso en el que estás sanando tu vida entonces en 5 minutos en un día en un mes sanar toda tu vida pues puede ser muy complicado date tiempo y disfruta de los cambios de cada cosa nueva que puedes hacer bien pues todo esto incluso lo podíamos aplicar a conseguir objetivos porque para conseguir objetivos siempre recorremos el mismo camino lo primero que hacemos es definir que quiero y para definir que quiero tengo que tener autoconciencia y fijaos que es lo mismo que necesitábamos para tener buenas relaciones entonces aplicaríamos las mismas herramientas para resolver ese problema de no sé lo que quiero vale pues como te hace sentir relájate y poco a poco tu mente va teniendo cada vez más claro que quiere siguiente paso el bloqueo emocional vale ya tengo claro que quiero pero siento que no puedo hacerlo que soy incapaz que es que yo no valgo que pues vuelvo a hacerme consciente de todas esas emociones intento enlazar todo eso a los recuerdos que me programan a reaccionar de esa manera y voy sanando todo eso una vez elimine toda esa carga emocional bloqueo desaparece pues lo siguiente es el bloqueo creativo bien siento ya que soy capaz de hacerlo pero es que no no me viene como bien lo mismo es que tengo que quitarme filtros mentales y observar esa realidad de una manera diferente pero claro si mis filtros mentales me dicen solo es posible esto no encuentro la solución pues tengo de nuevo que hacerme consciente que pasaría si las cosas pudiesen ser de otra manera y explorar un poco incluso poníamos un ejercicio el de las vacas sagradas el como puedo conseguir mi objetivo si esto que considero imprescindible no lo tengo bueno pues si ahí me bloqueo de nuevo empiezo a aplicar la relajación descargo toda la tensión y poco a poco mi mente empieza a ampliarse elimina los filtros y aparecen opciones nuevas siempre y por último una vez eliminamos todo eso nos quedaría mantener la motivación pero es que si te has quitado todos los bloqueos todos los bloqueos emocionales y todos los bloqueos creativos que motivación necesitas y es que vas a disfrutar totalmente del proceso porque estás todos los días con ideas nuevas sintiéndote que lo puedes llevar a cabo pues es que estás totalmente enganchado a ese objetivo con lo que te resultaría muy fácil llegar bueno pues conclusiones después de ver y analizar todo el toda esa hipótesis de la que partíamos pues ya casi podemos afirmar que sí que podemos ser felices porque somos libres es decir podemos modificar en nuestra vida todo aquello que no queramos podemos sacarlo de nuestra vida y que no se repita pero necesitamos tener ese conocimiento de cómo funciona el exterior y cómo funciona mi interior y necesitamos también esas herramientas de transformación cómo logro quitarme esos patrones que me hacen pensar actuar atraer determinadas situaciones a mi vida bueno pues la pregunta que hacíamos al final ya era ¿qué nos queda por hacer? pues ponernos en marcha practicar y disfrutar de todos esos cambios y a saber qué podemos conseguir ¿bien? porque esa es otra de las cosas cuando yo hago cambios profundos me transformo en una persona tan diferente que desde mi estado actual no puedo saber cómo actuaré ni cómo pensaré ni qué seré capaz de hacer luego eso es lo bonito cada vez que me transformo me permito vivir una película nueva no es un remake no es la misma película de antes pero yo soy otro personaje un poquito mejor no, no es una película nueva no sé qué va a pasar y eso pues es bastante ilusionante ¿no? muy bien pues esto era el curso y lo que nos queda es la evaluación ¿alguna pregunta? ¿sugerencias? ¿dudas? ¿cuestiones? pues adelante la pregunta final que nos depara el futuro pero yo no lo veo claro solamente por un cambio emocional quiero decir que el futuro le tenemos tan inestable con esto o con otra cosa claro que quizá con estas cosas yo creo que con tantas posibilidades todavía puede ser peor porque a la hora de elegir sí somos libres sí pero el estar no sé cómo decir no seguros o insegures ante las decisiones al haber mucha todavía es mucho más mira la pregunta cuando tienes dos dices bueno pues esta con la otra claro pero cuando te ponen unos sin límites pues es que te mareas por lo menos yo es que la pregunta que haces de hecho es una pregunta muy profunda que en las tradiciones religiosas se responde a través de la fe que nos vamos al cielo bueno no no mira es que es tan importante que lo que te están diciendo en una tradición religiosa realmente es cuando generes tu cambio interior y llegues a amar a los demás fíjate que pedazo de cambio tienes que hacer para llegar a hacer eso es decir lo que yo os acabo de contar porque cuando vacías toda esa programación te quedas en el estado de paz y en el estado de paz amas a todo el mundo ¿bien? cuando llegues ahí entonces vendrá el reino es decir el paraíso tendrás en la vida y la gente que va a decir claro claro sí y entonces ¿qué le responden? tienes que tener fe tienes que tener fe en que el mañana será mejor que hoy porque eso desde tu estado jamás lo vas a poder percibir porque tú estás en el estado de carencia en el estado de sufrimiento y cuando proyectas el futuro tu mente no es libre tu mente solo es capaz de proyectar aquello con lo que está programada y está programada con la carencia y el sufrimiento luego no es capaz de ver lo bueno que puede venir por eso hay que tener fe hay que estar vaciar los miedos a ese futuro y una vez tengas confianza en eso dar pasos es muy fácil pero más que medida en el futuro tienes que tener confianza en ti mismo claro pero es que la confianza en ti mismo la consigues en la transformación o sea en el fondo o empiezas en el camino de transformación o verlo desde fuera no te da confianza porque desde fuera tienes todos tus miedos intactos y salvo que te pongas a caminar y empieces a soltarlos no vas notando que eso es posible o sea que cuando quieres un cambio es que tienes miedo claro hombre cuando quieres un cambio es que no estás conforme con lo que estás viviendo hay algo que te hace sentir mal a ver en este caso es lo que nos comentaba la compañera cuando lo aplicas y lo ves pues entonces ya es como que te convences más pero aún así no te convences del todo yo solo quiero decir que en esto de la emoción me recuerda un verso que no sé si es de Lorca no me acuerdo de quién es pero me parece que es una situación emocional muy profunda que dice tu calle ya no es tu calle es una calle cualquiera camino de cualquier calle el conocimiento la emoción el futuro creo que está en esta poesía entera sí, sí además es la emoción total y absoluta de cómo cambia la situación la percepción del mundo entonces a través de la calle sí claro me parece que como todo poeta es profundo sí, sí solamente quería comentar esto contra las emociones sí o sea según cómo interpreto yo ese poema sería cuando yo dejo de aferrarme a lo que conozco a mí a mí calle es decir que es lo que es lo mío es donde yo me encuentro cómodo es tu calle sí pero cuando yo dejo de aferrarme a eso esa calle se transforma en cualquier calle es decir todo me vale todo está bien y todo me lleva a otro mundo en el que hay más calles que me llevan a más mundos pero primero tengo que soltar eso es lo que me obliga a agarrarme a mi calle a lo mío bien ese es el camino de transformación eso de tu calle ya no es tu calle claro la de todos y eso ¿por qué tiene que ser mía? bien la necesidad de poseer de tener una propiedad se basa en el miedo a la carencia entonces si yo me quito ese miedo necesito que sea mi calle si esto va a estar aquí mañana pero necesitamos esa transformación interna para poder ver las cosas de otra manera si mira yo vamos el resumen que veo de lo que tú has planteado es que pones al hombre como elemento determinante de su propio destino si consciente o inconscientemente claro ser consciente de esto es muy fuerte y puede generar muchísimo estrés si depende de la edad depende de los condicionantes en los que se haya hecho uno conciencia de eso pero claro hay que partir de que claro todo el mundo habla del espacio de confort como si fuera un espacio externo que si la casa que si la familia que si no se que el espacio de confort no es más que uno mismo si, si, claro claro es mi yo si claro y cargarme a mi yo porque para 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 diluirme en lo demás en la naturaleza y en todo lo que existe me tengo que cargar mi yo cuando llevo ochenta treinta cuarenta y cinco o sesenta años diciendo yo 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 entonces es como muy fuerte claro pero es muy fuerte en el fondo es un cambio de mentalidad yo te entiendo y la otra pregunta que me perdona es que que es lo que te ha llevado a ti pasando por la física por la por la vamos si quieres informática todo por la por la informática y por todo a estar hoy aquí hablando de todo esto gracias por la pregunta a ver la primera pregunta a mí me resulta curiosa porque cuando somos pequeños queremos cambiar continuamente no queremos ser mayores descubrir otra cosa y cuando ya tenga tantos haré no sé qué y cuando tenga tantos haré no sé cuánto y resulta que llegamos a otro momento en el que no queremos movernos del sitio ya no queremos cambiar no queremos ser otra cosa por eso te decía que era un cambio de mentalidad pero pero ya no en en una visión profunda sino que ha pasado en nosotros para de cuando somos pequeños que queremos cambiar a como somos adultos que no queremos cambiar nada ¿cuál ha sido la transformación? la domesticación sí para mí son las leches o sea cada uno de esos deseos y sueños que se ha frustrado bien porque tú quieres ser mayor para que cuando llegas ahí y no hay nada de ese para ¿cómo te sientes? y vas acumulando frustraciones y llega un momento en que dices no me quiero sentir frustrado otra vez aquí me quedo es peor soñar e intentarlo y fracasar que quedarme aquí claro pero si sigues el camino llega un momento en que es muy curioso que o no te entiende nadie o todo el mundo te quiere mucho pero te odia horrores no sé es como te dan palos por todos los lados porque es lógico depende como te los tomes si porque es que el problema del camino es que te va a hacer consciente de todo lo que hay en ti y hay un montón de cosas que ni conoces que ni conoces bien y de ahí el típico aforismo de de este tipo de enseñanzas ¿no? que es el tu exterior es un reflejo de tu interior entonces aquella persona que me cae fatal y que la bofetearía es parte de mi y yo tengo una parte así que intento ocultar porque si no me bofetearía a mi mismo claro y cuando haces espejo de muchas cosas te encuentras con que hay catarsis hacia ti de todas partes es decir te dan leche por todos los sitios claro por eso necesitas unas herramientas eficaces para hacer esa transformación porque si no te quedas en el camino o sea como la hagas solo con la parte conceptual sufrimiento continuo porque en el fondo tú mismo te estás intentando convencer ¿bien? estás desde la parte intelectual diciendo venga este es el camino esto me va a llevar a la felicidad pero todos tus miedos y todas las dudas emocionales siguen ahí por eso te dedicas a repetírselo a los demás siendo un plasta porque te intentas convencer a ti pero no te vas a convencer hasta que no sueltas tu sensación de duda eso te lo cuento de primera mano porque es el proceso que vives cuando te metes en esto de primeras es lo que has descubierto y venga a contárselo a todo Dios pero claro lo cuentas sin convencimiento es como que has tenido la intuición de que esto es importante pero todavía no estás sentado porque tienes muchas dudas y cuando lo cuentas ¿qué recibes del exterior? pues eso es muy curioso hay seguimiento estilo Forrest Grant estilo de Jesús de Nazaret que claro este señor decía ser perfectos como mi padre y yo lo somos es decir el tío no no negaba a nadie que pudiera cualquiera llegar a donde él había llegado sí, sí pero claro es más fácil poner a un Dios ponerlo en el altar crear todo lo que se ha creado que seguir su vivencia viviéndolo tú claro claro hombre es que pero eso en todas las religiones no en el caso pero es que estos señores que abren una vía espiritual en el fondo es que han tenido años y años y años de trabajo interno es decir al señor Jesús pues se le hizo una educación desde niño para llegar a los 30 años a estar preparado eso mínimo son 20 años de preparación Buda tuvo sus 7 años de silencio esto más luego otro montón o sea es un trabajo profundo que tienes que hacer porque tienes que hacer consciente muchísimas cosas que no quieres ver y claro pues o tienes herramientas buenas que te faciliten el proceso o tienes que tener un carácter ya bastante preparado para poder avanzar que no que no tengas muchas de esas vivencias de frustración en tu pasado entonces puedes ir a pues tomando pasos importantes pero habéis llegado aquí ya desimportante sí, sí, sí y bueno ¿y cómo llegué yo aquí? pues yo creo que llegué cuando un día me di cuenta de que en el trabajo había conseguido ya como algo muy importante y me duró la felicidad un minuto pero literal un minuto y dije ¿cómo? te lo estás currando y tal para conseguir tu objetivo y cuando llegas no es nada esto no tiene sentido esto no tiene sentido ¿qué es lo que tú sentías? claro, emocionalmente o sea a ver todos hacemos las cosas para sentirnos de una manera ¿no? el sentirte el orgullo el bienestar la confianza yo que sé ¿no? la seguridad de haber obtenido ese puesto no estaba satisfecho claro la sensación que esperabas que lo mismo ni tenía claro que esperaba pero sé que no la tenía y entonces ¿habías llegado a un nivel de profesionalmente? sí, sí claro había llegado a ese nivel de profesión nivel de ingresos y tal que yo tenía la idea de cuando llegué a esto ya tengo la vida resuelta un minuto me duró la alegría como que dije sí, ya la tengo tal y ya entonces dices claro entonces esto es que vamos si tengo que consiguiendo otra cosa pues empezar a buscar cómo conseguir volver a contactar con mis emociones porque yo había desarrollado un maravilloso sistema de racionalización mi padre es psicopedagogo corriente cognitivo conductual vamos yo la racionalización la tenía trillada entonces a mí el malestar me duraba dos minutos pero el bienestar ya estaba comprobando que también me duraba dos minutos entonces es ¿para qué vas a vivir una vida plana? entonces ahí empezó un proceso como de volver a contactar con tu emocionalidad contigo mismo porque si no casi como que lo que vives es una coraza no hay más y también por casualidad por casualidad pues me acordé de una chica con la que salí una vez que me comentó no sé qué y entonces dije bueno pues vamos a probar por aquí y empezamos por ahí y luego ya vas enlazando caminos y vas adquiriendo conocimiento y en mi caso lo bueno que tenía toda esa fase anterior de la física y la informática era que todo este conocimiento que está como muy como diría muy disperso no tiene una coherencia bien pues claro cuando yo entro ahí es a ver si parece bonito pero es que esto no encaja con esto o esto nuevo que me cuentas niega esto que me has contado al principio aquí hay algo que no casa bien y entonces ir viendo muchas cosas lo que sí te permite es ver qué es lo común en todo lo que se va manteniendo y lo que no se mantenga en cinco técnicas diferentes pues lo quitas porque si tengo que aquí hacer un baile y aquí hacer un cántico y los dos me están dando el mismo resultado pues ni el baile ni el cántico que es lo que estoy haciendo común en los dos ah que me estoy centrando en el cuerpo vale pues entonces ya tenemos otra cosa vale y de ahí pues llegamos a donde estamos es que no sé lo que me pasa bueno sí me pasa la pila la pila de años que tengo que la autointrospección es muy difícil porque además siempre te vas te intentas conocer aparte que estoy de acuerdo contigo que ni siquiera físicamente nos nos educa porque a mí cuando voy al dentista y dice qué mola le duele si yo tengo una idea clara de mi cuerpo diría o la segunda o la tercera pero es que no sé si me duele la de arriba o la de abajo sí 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 y eso me pasa y dónde pasa a mí y dónde le duele aquí pero no sabes si es el estómago vamos es mi caso a lo mejor los demás se conocen mucho porque tampoco me han educado a valorar mi cuerpo pero mi cuerpo en mi educación no tenía demasiada importancia por lo tanto el psiquismo siempre quedaba fuera de lugar y a mí una cosa que me ha encantado es enseñar cuando dices conseguir algo yo conseguí las oposiciones y fui feliz porque me dio la impresión que yo todo lo que había acumulado y que podía transmitir se me daba una oportunidad de una manera no hubiera podido claro entonces yo he sido feliz enseñando inglés a niños de 3 años que enseñando literatura a gente de 16 porque solamente el hecho de que avanzara de que su mente tuviera una posibilidad más no sé lo que era lógico o era emocional o puede ser las dos cosas sí sí las dos cosas y al último día al último final estuve por eso de que parece que los niños te cansan un poco me metí en la administración a ver lo que pasaba ahora lo que hacían y echaba de menos el aula claro ya estaba a punto de jubilarme y ya dije bueno pues terminaré aquí mi carrera pero la última fue como que administrativamente había conseguido un puesto entre comillas mejor sí pero yo cada vez que veía un niño aprendiendo a leer claro claro pues entonces ya ves tú la importancia de la parte emocional lo que te llena es como te sientes sí sí es que he enseñado de todo yo creo que claro menos informática eso he tenido que aprender y más sí sí porque nunca sé dónde poner el dolor es mucho para mí pero bueno lo mínimo de una informática lo he entendido lo he usado pero que no sería yo capaz de enseñar eso literatura me encanta las matemáticas me encantan lo que no me he quedado es con la pregunta si emocionalmente se puede conseguir cuando se encuentra el objetivo como ejemplo no te encuentras vacío claro consigues un mundo de posibilidad claro entonces si es mi caso particular es un caso general que el consiguiendo objetivo se te ponga el mundo con más posibilidades que las que tenías claro porque eso es es coherente es decir tu objetivo era coherente con tus sensaciones y lo que te llenaba era esa interacción con los con los niños en mi caso está claro que no era coherente claro y en el fondo a ver tener una posesión o unos ingresos te dará más seguridad o más tranquilidad pero no te está generando una una sensación de enriquecimiento interno de pues mira si yo trabajo con los chavales y veo como crecen y veo que disfrutan con lo que yo les enseño pues eso es como que uff te da te da una buena sensación ¿no? claro no no eso está claro pero eso es la parte de base es decir lo de la pirámide de Maslow de cómo llegó a la autorrealización lo del dinero está aquí abajo es decir si tengo cubiertas mis necesidades básicas que cada uno tendrá su idea de necesidad básica si tengo cubierto eso sobre eso es donde construyo mi satisfacción ¿bien? pero eso no es satisfacción eso es simplemente malestar si no puedo tener eso cubierto ¿bien? entonces la satisfacción es a partir de ahí ¿qué me enriquece? ¿qué me permite a mí sentir que cada día experimento algo nuevo o consigo algo diferente? ese sería sería el punto ¿sí? una cosa voy a cambiar un poco pero es que micro, micro gracias mira cuando hablábamos de situaciones traumáticas yo creo que fue en la segunda sesión más o menos dijiste es que se me ha olvidado cuando una persona en su niñez sufre estas tres situaciones es muy difícil de recuperarse emocionalmente y en su madurez las va a arrastrar ¿no? y no recuerdo exactamente que eran esas tres situaciones vale eso creo que estaba relacionado con el tema de las vivencias adversas en la infancia sí vale eso son situaciones eso viene de un estudio que se hace y las situaciones están tabuladas son como no sé si 10 o 15 pero que te incluyen abusos ya sean sexuales físicos o mentales padres que son encarcelados divorcios niños sin atención accidentes bien ese tipo de cosas que son vivencias comunes pero que diríamos que son muy fuertes para que las viva un niño pues cuando acumulas tres de esas ya los efectos son muy potentes en todo el desarrollo del niño cognitivo conductual emocional y de salud bien una de las cosas que concluían era que las personas que tenían pues eso tres no sé si eran tres o cinco o más que vivían 20 años menos de media porque su salud o las situaciones en las que se metían debido a su a su manera de ver la vida pues les llevaba al riesgo y es que estamos ahora en la evaluación sí 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 y nadie tenemos evaluado hasta ahora a mí sí me gustaría que todo el mundo que está aquí pudiera decir que le ha representado el curso a mí me ha encantado creo que eres una persona muy honesta muy coherente y además que desde el principio planteas no te creas nada de lo que yo te digo es decir sigue tu intuición y créete a ti mismo en el sentido de investiga experimenta y tal todo lo contrario que nos dicen anoche y que nos van a decir hoy porque yo soy el mejor y además del que más tal ahí hay que seguir también las intuiciones y entonces pues me parece fabuloso el el seminario vamos yo hice psicología pero también conductual ¿por qué no ejerce? dije bueno lo que le pasaba a esta compañera pues tenía mi sitio tenía mi pan y además a la psicología que yo me hubiese dedicado no era para integrar a las personas en la sociedad sino todo lo contrario para desintegrar la sociedad porque ya vemos lo que hace ¿no? y entonces pues bueno me parece una visión muy coherente y además muy muy ligada al razonamiento para poder intuir por dónde pueden ir las cosas entonces no sé te doy la enhorabuena y un aplauso muchas gracias pues si queréis hacer la ronda perfecto por mí yo también a mí la verdad que me ha encantado el curso pero sobre todo sobre todo porque yo he hecho muchos cursos sobre estos de psicología y tal porque soy una persona yo he hecho estudios económicas soy de las personas que mi padre mi madre no trabajaba mi padre era profesor también pero en un colegio privado la inestabilidad de tener un sueldo y tal yo siempre soy una persona que me han educado en el esfuerzo en conseguir objetivos entonces bueno yo me hice mi carrera tenía súper claro que quería una posición porque yo no quería ser multimillonaria ni meterme en unas inversiones estupendas yo quería tener una seguridad y una estabilidad económica que me permiese tener una familia dedicarme a mis hijos tener una estabilidad que yo creía que era emocional y que era bien evidentemente lo conseguí o sea yo con 23 años ya tenía mi trabajo en la administración general tenía un buen ascendí bastante tuve una familia tuve unas hijas y después de mucho tiempo de mucho tiempo o sea yo sí fui feliz en ese aspecto pero no conseguí mi mayor error y mi mayor es que no he sido educada en las emociones entonces yo he tenido un fracaso bueno no es que mi vida ya ha sido un fracaso porque Jolín he conseguido muchos objetivos de unas hijas que son estupendas que tienen son muy tienen muchos valores sociales y bueno y económicamente tengo bien una estabilidad pero mi vida hubiese sido mucho más enriquecedora si yo hubiese tenido desde pequeña una educación emocional claro entonces yo no solo he enseñado a mis hijas ni durante el embarazo ni ahora y mis hijas tienen ahora 25 años y bueno porque yo no he sido educada y no he sabido hacerlo y entonces tengo unos déficits tremendos tremendos en eso entonces me encanta este curso primero porque de todos los que he hecho que los demás tenía mucha teoría yo puedo poner no he hecho psicología he hecho económica pero podría poner este despacho lleno de titulitos por ahí y mejor algunas cosas algunos aspectos pero yo sigo teniendo muchos déficits sobre todo por el tema del inconsciente porque yo he sido capaz y cuando soy consciente estoy tranquila pues con esas técnicas tardan pero mi inconsciente mis sueños mi tal y bueno tu curso me ha dado una visión diferente y sobre todo me ha encantado porque me ha hecho todo el rato estar cuestionándome todo lo que has dicho es decir yo he tenido una prácticamente no te digo del 100% pero una tensión a lo mejor de más del 80% que en otros cursos pues a lo mejor no y es porque tú te plantabas cuestiones que son fundamentales que te hacen como decía el compañero analizar que lo que dices que todo lo que tú estás viviendo es es cuestionable y entonces bueno pues la verdad que me ha encantado lo que sí que me gustaría es que Jolín esto que estamos aquí que somos la gente que realmente yo creo que nos interesa el tema que por eso estamos y no estaríamos aquí estaríamos en otro sitio tenemos una idea media bastante ya avanzada entonces lo que es una pena porque evidentemente yo ahora lo estoy intentando y espero que tenga muchas posibilidades a partir de que acabe mi vida de poderlo cuestionar pero lo fundamental es cuestionarlo a niños de 3 años y no solo de 3 años a mujeres embarazadas a niños recién nacidos porque eso que ahora los educamos en una competitividad es en los mejores incluso yo a mis hijas cuando mis hijas estaban en el instituto y son niñas bastante inteligentes no porque sean mis hijas pero bueno con un CI bastante y son niñas muy espabiladas y una me dijo que quería ser periodista y que la otra quería hacer psicología que al final es educadora social y yo le dije Jolín pues os veo vendiendo electrodomésticos así de claro sí, sí, sí claro qué bruta porque yo claro decía bueno una carrera científica tú qué puedes hacer puedes hacer preparar y Jolín pues muchas veces la felicidad no está en eso no está en otras cosas entonces lo que sería estupendo es poder llegar esto a que llegase a los ámbitos educativos incluso dentro del propio currículum de estudiar las emociones que es muy importante incluso con vuestra edad tenéis una buena posición porque están los nietos disponibles y los nietos con los abuelos si los tenemos si los tenemos porque yo ahora con la mentalidad que tienen los chavales pues depende yo ya me estoy haciendo porque me encantaría ser abuela pero yo ya estoy entendiendo que mis hijas son libres claro y entonces no yo me estoy haciendo la idea de que a lo mejor una de mis ilusiones que es ser abuela pues a lo mejor no la voy a tener bueno gracias eres un gran comunicador para mí es básico en este tipo de cursos y efectivamente deberían impartirse obligatoriamente en el colegio ojalá próximamente nuestros nietos puedan hablarnos de ti así que ánimo enhorabuena enhorabuena y adelante gracias para mí ha sido un curso extraordinario yo también hace muchos años que me metí en este mundo porque no estaba conforme y este curso me ha llenado muchísimo y me ha hecho cuestionarme muchas cosas interesantes para ti gracias gracias bueno yo estuve en uno de tus primeros cursos seminarios además entré por recomendación porque estaba fuera de plazo me vino muy bien te mandé un correo diciendo que lo necesitaba a tope entré me vino muy bien ahora repito estoy recomendándoselo a todo el mundo mucha gente no se lo cree pero bueno aquí ya hay tres que han venido y más que van a venir en la próxima así que continuaremos gracias bueno pues muchas gracias por el curso yo me siento afortunado por haber podido asistir a todas las sesiones y sobre todo porque te encuentras con ideas nuevas y sobre todo con un espíritu crítico que hoy en día a veces no es tan fácil yo vengo de magisterio y entonces he dado clases sobre todo algunos años a mayores entonces te das cuenta que la vida de estas personas mayores sobre todo te das cuenta más en el resto de las personas que en ti mismo en ti mismo es muy difícil juzgarte o ya te sale muchas de estas personas por algunas situaciones que habían vivido se les había fastidiado su vida entonces cuando hablabas con ellos decías pero olvídate ya de eso es que esa situación que fue una estupidez es que te ha condicionado el resto de su vida entonces hay una cuestión y era que yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros y no lo voy a repetir pero fíjate que hay una cuestión y ahora ya por ejemplo a los niños en la escuela se les da como si fuera una atención en lo que es la educación emocional se intenta lo que es la ira ahora te vas al rincón ahora te pones aquí y tal entonces ¿qué es lo que ocurría? pues que hace 50 años tú ibas a una clase los niños se sentaban y había un miedo al profesor después el profesor ha ido acercándose más a los alumnos y ha salido una educación que es la educación física eso antes bueno yo recuerdo un compañero que me contó que había ido a su pueblo se había puesto el chándal se había puesto a correr y los chavales que estaban trabajando allí picando con el azahón le habían apedreado a este tío está loco bueno eso ya en fin nos reímos ahora y tal pero eso es su situación hace 50 años ocurría ya tenemos 61 pues de la misma forma que en la escuela ha entrado o la educación física pues en un momento dado entrará a nivel general la educación emocional eso ya está en otros países de hecho está en el currículum ya claro y eso ya está en el currículum entonces yo por ejemplo con lo que decía la compañera por no repetirlo pues yo dices ostras que pena no haber tenido esta oportunidad de haber podido desarrollar esta educación emocional pues cuando éramos pequeños pero bueno lo que hemos vivido no lo vamos a cambiar pero sí lo que vamos a cambiar es nuestro futuro ahí y muchas gracias eso gracias bueno yo hago una valoración muy positiva también del curso he aprendido muchísimo y lo que puedo decir me falta practicar muchísimo soy honrada pero cuando todos los días que he venido aquí he salido con una paz y con una sensación de tranquilidad enorme enorme bueno incluso estoy pasando ahora un proceso que tengo unas lesiones por un atropello y tal y es que el rato que estoy aquí el dolor se me va entro con un dolor tremendo en el pie y con la rodilla porque estoy pasando una bache malo y me da mucha confianza necesito el espacio y el tiempo para conseguir llegar a todos esos procesos alguna vez lo he intentado y me aturullo porque digo cuál cuál es el problema de todos los que tengo porque también tengo hijos adolescentes que están pasando un momento complicado y entonces a veces me aturo y yo digo focaliza y me cuesta pero las veces que lo he conseguido reconozco que ha sido un gran beneficio y muchas gracias gracias pues yo también te quiero agradecer porque este curso es muy ilusionante o sea yo cada día no he asistido a todas las sesiones pero cada vez que he venido me ha resultado me voy muy bien interiormente me resulta muy ilusionante es verdad y bueno tu capacidad de de exponer de que nos llegue de comunicador y bueno pues a mí no me condiciona mi edad yo ya tengo 70 años y y quiero seguir investigando y quiero seguir cambiando y buscar mis mis posibilidades de cambio y también transmitírselo a mis nietos en eso sin saber sin saber de una manera profesional pero sí de una manera intuitiva pues eso siempre desde que son chiquititos que ya son adolescentes lo he tenido muy presente y lo sigo teniendo y es una satisfacción gracias gracias Paco gracias gracias bueno yo gracias también he venido no he venido a todas pero como te comenté un día me parece conozco algo de lo que has contado sí pero has hecho una mezcla creo bastante interesante y muy efectiva de algunas técnicas y vamos alguna te pregunté si era tuyo o sea que lo has sintetizado genial como otros que me gustaría que aparte de nosotros que bueno todavía tenemos algo vida esto sería interesantísimo para gente más joven niños y demás y te preguntaría unas cuantas cosas por ejemplo tendrás un libro preparado estoy en ello más manejable me consuela mucho que esto esté grabado y que y que se pueda acceder a ello en algún momento pero vamos un libro creo que es bastante más accesible para mucha más gente y sería muy útil desde luego para también te preguntar bueno por ahí te preguntaban de tu vida y yo creo que en parte todos tenemos como mucha curiosidad tú ahora después de todo esto cómo se está por ejemplo en otro mundo a ver en el fondo estás como una persona humana es decir no te aparecen poderes ahí porque yo creo que además ese es mi enfoque con este tipo de herramientas el disfrutar de una vida normal pero más plenamente es decir no es que aparezca otra vida diferente no sé de tipo más parecido a la iluminación el nirvana y estas cosas sino no no es disfrutar de la vida cada vez más de los amigos de las personas de lo que haces y eso yo creo yo creo que sí que se consigue sí se consigue pero como hablabas de mucho una intuición brutal y que se te abran nuevos sí 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 eso sí que pasa eso sí que pasa y te y van ocurriendo casualidades que te que te van trayendo nuevos proyectos nuevas ideas poco a poco se van creando cosas por ejemplo el tema de llevar esto a los colegios pues hace un par de años contactaron conmigo unas trabajadoras sociales de la zona de la Alcarria y entonces pues me permitieron hacer vídeos de de talleres para chavales de primaria bien y también ahora pues tengo un un colaborador en Ecuador que está aplicando todas estas técnicas y las está llevando allí a los colegios una colaboradora que va a empezar en Colombia entonces van pasando cosas así que sí sí así que mejora seguro que pasará más oye y técnicamente yo vine el día de lo de la palabrita mágica sí pero a mí me queda como un poco miedo de que la use demasiado la use mal y se se me vaya la magia de esto que pasaría si a ver yo ya la uso en sueños perdona que yo ya la uso en sueños ya sueñas de tal manera que hay un momento dentro del sueño en el que dices esto es un sueño y empiezas a repetir tu palabra porque te sientes muy alterado y entonces pues te relajas y sigues durmiendo no se desgasta la palabra no si no la programas otra vez o sea que no ningún problema muchas gracias hola hola no la buena Paco gracias has hecho genial bueno eres un gran comunicador evangelizador y yo creo que me has hecho cambiar un poquito en las 6 o 8 semanas que vos estás por aquí y que he transmitido a mis hijos un poquito de lo que tú decías y lo has notado a mi hijo lo he intentado venir porque lo está en paro pero no lo he conseguido pero lo yo se ha venido muy bien y te quería hacer dos críticas que no son tuyas una es el horario este horario esto ha restringido a personas paradas o jubiladas por eso es este carcamal de gente que estamos aquí entonces eh eh lo digo por mi lo digo a partir de mi todos todos somos parados jubilados o es muy difícil a las 12 de la mañana que una persona que trabaje o que estudie esté aquí es difícil digo no imposible sí entonces supongo que no es culpa tuya pero pues si no durante el curso doy dos seminarios uno lo doy en en horario de tarde que el año pasado era de 5 y media a 7 y media y luego doy otro en horario de mañana entonces no retiro la crítica y la otra es yo le envío a mi hijo a algún vídeo tuyo la calidad de los vídeos son bastante peor que verte en directo yo lo intentaba ver en la tele y no me engancha no no la calidad muy mala entonces si en el informático podríamos mejorarlo un poquito o pedir que lo mejoren habrá habrá que hacer algo habrá que hacer algo y ya está eso es todo que genial gracias gracias hola yo darte las gracias por lo poquito que que he podido sacar de ti porque me incorporé ya prácticamente la parte la parte práctica y nada me gustaría saber si si este curso se va a volver a hacer porque entonces si se va a hacer para el año que viene se va a hacer sí, sí, sí el año que viene se repite sí vale para cogerlo desde el principio y cogerlo mejor vale de todas maneras lo poco que he visto me ha encantado y me parece muy muy aplicable y debería estar extendido en todos los colegios o por lo menos tener acceso a toda la educación más de niños más pequeños sí yo mi vida profesional yo he hecho una carrera de comunicación pero he estado trabajando en recursos humanos toda la vida entonces en los últimos tiempos la selección de personas curiosamente se ha valorado muchísimo la inteligencia emocional de la gente mucho más que los conocimientos científicos y es muy curioso porque tú estás valorando y dando importancia claro a una inteligencia emocional que no has recibido una educación previa entonces todas las empresas lo digo porque a nivel práctico las empresas cuando seleccionas una persona por lo menos en los últimos tiempos antes te pedían tu inglés tu carrera pero en los últimos tiempos afortunadamente se ha estado dando muchísima muchísima importancia a todo este tema emocional entonces por eso creo que hay una carencia impresionante en una educación sobre esto cuando luego en una empresa te va a reclamar esto claro entonces era un poco plantearlo aquí sí y me gustaría que bueno pues que tuvieras la oportunidad de darlo a conocer o sea que esto se transmitiera en los colegios no sé cómo se podría hacer pero vamos si te puedo ayudar de alguna manera que no tengo ni idea creo que no lo sé yo no estoy en el mundo de la educación sí ya no trabajo tampoco por eso estoy aquí mañana pero sí que creo que es fundamental fundamental este tipo de cosas y desde luego el año que viene estaré desde el principio muchas gracias gracias falta por aquí yo es que he hablado tanto que ya pues nada un breve apunte de principio las ideas son básicas quiero decir que yo estudié psicología pero con con los grandes mitos de la psicología imagínate que estábamos en San Bernardo por donde ya pasó la carrera después se fue algo que era económica y ahora está creo que en Somosagua bueno yo quiero decir que básicamente lo que me enseñaron a mí lo has desarrollado más o menos más profundamente en todo este seminario cosa que me había venido bien aunque en el fondo quiero decir que a mí todos esos conocimientos que me enseñaron me parecen que me han quedado muy grabados y que me ayudan a desarrollar aquello yo hice clínica hice industrial y en cuanto respecto a industrial yo creo que la industria también está cambiando al aspecto emocional porque a los directivos les trabajan bastante los coaching que realmente son educación emocional y después y también en la bueno a mí eso ya me lo enseñaron que cuando se hacía selección de personal que había que ver que un hombre puede tener muy buena formación pero no quiere ascender porque lo suyo es otra historia y se valoraba con esto que quiere decir que de alguna forma poquito a poco sí que se va cambiando a la necesidad de que la emoción es importante y que maneja mucho más nuestra vida que quizás nuestros conocimientos por lo menos gracias por mantener y conseguir que la emoción sea tan importante como la inteligencia y que la gente disfrute más de su vida gracias y yo solamente es como una anécdota una anécdota cuando mi hija es muy inteligente y me llamó la tutora diciendo que porque no era una niña de matrículas cuando solo llegaba sobresaliente que tiene que hacer con eso trabajar más y yo pero si es que no va a vivir si trabaja más y ella necesita me parecía a mí lo digo por los adolescentes tener una vida que nos puede a los padres aterrorizar lo digo por experiencia pero creo que hay que dejarles vivir educarles emocionalmente para que sepan cuál es la línea que puede ser su vida sí eso es mi opinión pero gracias por sacarle de la edad media gracias que sea enhorabuena el nacimiento de esa niña que os vaya muy bien y nos vemos gracias gracias perdona pues no que sobre todo darte las gracias porque me has transmitido tu serenidad tu tranquilidad tu seguridad que son cosas que yo valoro mucho además me has creado un conflicto porque es que yo reconozco que desde hace tiempo yo notaba una convulsión dentro de mí que no sabía que era y ahora veo claro que son mis propias emociones que yo no sé gestionar entonces el conflicto me refiero en el sentido de que me has introducido la sensación fuerte de que me tengo para ir a trabajar a tope porque ya hace dos años que me he jubilado no sé lo que me queda pero el mantra que yo utilizo ahora siempre es que no tengo tiempo que perder por lo cual por eso te digo que es que es como haberme aclarado que para yo ser feliz tengo que trabajar eso es entonces pues darte un abrazo enorme porque ahora ahora la acabas yo ahora te lo traspaso te quería hacer ya al margen de todo una petición y es si tienes pensado hacer algún otro curso algún taller algún como sea en donde se pueda trabajar o compartir muchas de las experiencias que todos tenemos no ya en plan terapéutico porque terapéutico es lo que estamos haciendo ahora mismo entiéndelo como quieras en ese sentido pues no sé que me gustaría participar en él en plan de experimentar o en plan de colaboración o en plan de crecimiento o en plan de cómo lo voy a plantear muy bien gracias que si eso cuenta conmigo gracias que se ha acabado el tiempo y me estoy acordando que yo realmente el mayor problema que tengo para llevar a la práctica tus técnicas es poder desmembrar los problemas porque se me embarullan tanto que entonces cuando un problema muy grande es imposible abortar estas técnicas tienes que desmembrarlo ir a uno algo pequeñito entonces ¿hay algún truco específico especial que nos puedas o que me puedas dar para poder aprender a desmembrarlo? escribir escribe sobre tu problema y cada una de las frases es un trozo del problema entonces te quedas con una frase y trabajas sobre esa y esa cuando ya te deje de generar emoción pues pasas a la siguiente entonces mi problema es tal y lo que te vaya viniendo ¿vale? de acuerdo muchas gracias de todas maneras tenéis en la web libertad emocional tenéis un montón de páginas que explican las técnicas y tenéis procesos completos para trabajar ¿vale? o sea que ahí podéis sacar información toda la que queráis muchas gracias gracias yo uso un truco le llamo el paréntesis a un problema lo encierras en un paréntesis lo asocias de los demás y eres capaz de meterte y puedes meter todos los paréntesis que quieras y algunos dejarlos 20 años a que se resuelvan y se resuelven de lo que has comentado antes de esta señora que ha dicho que hasta lo veía en sueños no sé qué hay varios libros de escrito hay un profesor de Estados Unidos que habla sobre los sueños lúcidos hay una señora una médica que me parece que es en Barcelona que da cursos sobre ello ¿tú de esto tienes algún conocimiento? a ver hay técnicas para tener sueños lúcidos pero a lo que me refería yo es que llega un momento en el que integras tanto las técnicas bien que ya se te introduce en el subconsciente de tal manera que en el sueño aparece la técnica y te ves ahí respirando y ves como que tu cuerpo se relaja lo ponía como ejemplo de que realmente esto es parte de ti si lo practicas al final forma parte de ti y lo puedes usar siempre porque es casi tu base biológica no es nada que puedas perder está ahí en el fondo de todo ¿tú lo has practicado el tema de los sueños lúcidos? no 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 el consejo que nos das es que practiquemos hasta el siguiente curso puede ser muchas gracias gracias bueno chicos pues muchísimas gracias y nada nos veremos en los próximos cursos si queréis acudir